Es una noticia muy importante cuando uno actúa en política y que los compañeros, que la señora gobernadora pueda integrarme en este cargo tan importante y acompañar la fórmula. Es algo de real importancia para uno y para mi comunidad, para Convieja, para el departamento de Andagalá y por supuesto a todos los compañeros peronistas de la provincia. ¿Ha habido cuentas de que ya venían trabajando algunos compañeros peronistas dentro de lo que es su línea para que usted pueda ser candidato a vicegobernador? Sí, bueno, había una gran expresión por parte de muchos compañeros de la capital, del interior, acompañándome. Bueno, eso también es importante. Pero bueno, la señora gobernadora tomó esta decisión y bueno, hay que ser fiel al trabajo, leal, muy especialmente la lealtad y que sepa que no tengo duda que vamos a ganar y que va a haber una cámara a disposición de la señora gobernadora a trabajar para acompañar al proyecto de ella sin ningún obstáculo. ¿La otra seis meses de la mitad del año ya tiene su reemplazante para cuando siga los proyectos a fin de año? ¿Cómo, cómo me dice? Cuando usted suma al Senado, ¿ya tiene su reemplazante para la vivienda para que continúe su trabajo? Sin duda que eso, hay personas que tienen la capacidad y hay que seguirlo al proyecto, hay que seguir al proyecto, no olvidarse de la gente humilde, de la gente que necesita y seguramente hay personas que puedan llevar adelante este proyecto y ya lo debe tener en mente la señora gobernadora, lo cual, cualquier idea o le podemos acercar algunos nombres, pero a disposición y no presionando en absoluto, al contrario, ponernos a trabajar en conjunto para que esto sea una realidad y este proyecto tenga la continuidad en lo que respecta al tema vivienda. Usted es un hombre que ha caminado mucho la provincia, ¿va a seguir caminando la provincia? Sin duda, mucho más, es importante y hoy hay que caminarla más, uno conoce todo el interior y esto para nosotros es de real importancia poder escuchar a los compañeros en cada lugar del interior, ¿no? Y bueno, esta necesidad del caso vivienda, que es una necesidad imperiosa y que hay que ir solucionándole. Hemos solucionado mucho, pero queda mucho por hacer todavía y sin duda caminando y llevándole las inquietudes a quien esté en la vivienda seguramente vamos a poder hacer mucho más. ¿Cómo ven encuestas actualmente después de lo que fue la promulgación de los candidatos? No, no, ahora no, pero estábamos ganando antes de la promulgación de los candidatos, estábamos ganando bien, o sea que esto es importante y seguramente con las obras que tenemos en la provincia que vamos a inaugurar, vivienda que vamos a inaugurar también dentro de muy poco, seguramente las encuestas van a ir mucho mejor. ¿Cómo vivió el cierre del Ixtal? ¿Pasó como vicegobernador? A ver, no sé. ¿Cómo vivió el cierre del Ixtal? Bien, bien, con un poquito de nervio, el gran trabajo de estar todos los días viajando al interior, venir, ver el tema, tuve un poquito, un problemita de salud, lo cual ya lo superé, y nada más. Pero bueno, muy contento porque muchos compañeros se sumaron a trabajar, tanto de candidatos a concejales, intendentes, senadores y todo lo demás. ¿Hubo algunos acercamientos últimamente, es el caso de Jalil, de Mera también? Sí, bueno, están ellos como candidatos y ese acercamiento sin duda nos da la posibilidad de estar unido al peronismo y eso es muy importante para lograr el triunfo. ¿Lo sorprendió lo de Barrio Nago? Sí, bueno, me sorprendió, pero bueno, lo que pasa es que muchos dirigentes que estaban trabajando en esa línea, en ese sector, ya habían hablado y querían ellos estar en el proyecto que lleva adelante la señora gobernadora, entonces ya se sumaron y a veces es medio difícil poder armar una línea. ¿Le acaso de ser electo? ¿Cómo trabajaste bien en el ámbito legislativo o algo que es la actividad que usted no ha tenido hasta el momento? Bueno, mira, yo fui legislador varias veces, fui diputado, dos oportunidades, senador también, dos o tres oportunidades, una que no me dejaron asumir, entonces uno tiene ya idea y por supuesto en lo que respecta al trabajo, trabajar en los proyectos que hagan, sean necesarios para la provincia de Catamarca y no poner ningún obstáculo y lo que venga del Ejecutivo, ha de cuenta que está Lucía Corpazia en ese lugar. ¿Lo sorprendió lo...? El intendente de Aconquija estaba muy molesto en la decisión de la gobernadora. ¿Esto convierte a usted algo? Mira, el intendente de Aconquija creo que se levantó con un sueño de que no los ponían en la lista, con lo cual nunca se dijo absolutamente nada. Le hicieron una broma en mal gusto, por lo que alguien me dijo, que le habían dicho, que, bueno, el mismo lo ocurrió a mí, lo cual nada que ver, es mi cuñado, en ningún momento se le dijo que no puede participar y es conveniente que por ahí lo vean y le pregunten, ¿no? Porque esto, le hicieron una broma en mal gusto y él pensó que la gobernadora lo bajaba y nada que ver, y está en la lista, puede participar como todos los compañeros. Nosotros dimos los pasos y es un intendente que venía ganando y en ningún momento se lo va a obstaculizar, al contrario, están las puertas abiertas. ¿En Nación han presentado proyectos que se van a poder lograr en estos últimos seis meses? Sí, 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 sí. Las puertas siguen abiertas en la Nación y el día lunes estoy viajando a Buenos Aires, que aseguro, con otros proyectos que están pendientes y queremos rápidamente solucionarlos. Por ejemplo, es el barrio La Antena, que es allá que tiene CTI, en la zona norte, que creo que la semana que viene vamos a firmar ese convenio para que la gente tenga solución, tenga solución a ese problema, porque no podemos ayudarle a toda esa gente, porque, bueno, hay una situación, pero el Estado Nacional, a través del organismo El Hábita, va a comprar esos terrenos, ya está todo dispuesto a leer el CTI, lo cual creo que la semana que viene estamos firmando ese convenio, por eso estoy viajando también a Buenos Aires. ¿La residencia universitaria? La residencia universitaria está casi lista, la semana que viene estamos esperando el momento para la inauguración de la misma.